En la misma dirección Historia de Sony, narrado por Sarah Liz Capítulo 2, Culpa Una persona les esperaba al descender del VT Capitana Hayes, Rick, me alegro que estén bien Se trataba del cabo Thomas Green, un piloto apenas un poco más joven que Rick Es bueno verte también a ti, Thomas Y era tan evidente la calidez en la voz de Lisa Que Thomas Green solo acertó a balbucear un tímido gracias Incapaz de apartar la mirada De la que siempre había considerado a la mujer más bella, inteligente y sofisticada que nunca había visto ¿Qué te ocurre, Green? No creo que te enviaran hasta aquí únicamente para hacer el papel del comité de bienvenida Increpó Rick con algo de brusquedad Lo siento, yo, Capitana Me pidieron que se reportara de manera inmediata al Almirante Global Antes debe ir a la enfermería Está bien, Rick Además, son órdenes, son órdenes Al menos permíteme acompañarte Eso no es posible, Rick Intervino Thomas Green La señorita Min May te espera en el Salón G2 Fue el turno de Rick para balbucear ¿Min May ahora? Ve, Rick Se escuchó la firme voz de Lisa Te repito que estoy bien Te aseguro que no me voy a quebrar De acuerdo Cuídate, por favor Te veré después Rick parecía algo abochornado con la situación Así que Lisa había decidido hacerse cargo Claro y gracias por todo Dijo al tiempo Que se giraba e iniciaba su seguro y cadencioso andar hacia los elevadores Mientras ambos hombres la observaban finalmente alejarse Demonios, Hunter Eres un tipo realmente afortunado Gustoso daría un riñón Por tener la oportunidad de tener a Lisa sentada en mis piernas Dentro de una pequeña cabina Un destello helado brilló en los ojos azules de Rick Capitana Hayes, Tommy, no lo olvides Para ti es la Capitana Hayes Y tras esa respuesta Rick fue en busca de Lin Min May Se sentía como si estuviera dentro de una burbuja El peligro que había ocurrido en la batalla La destrucción masiva de la humanidad Lisa El ardor incontenible que le había abrazado desde las entrañas cuando la besó Rayos Lisa debió haber estado en shock De otra manera no podía explicar que ella le hubiera correspondido tan pasivamente a sus caricias Y eso significaba que él había sido un verdadero gusano Por aprovecharse de ella en esas circunstancias Después de todo Su padre acababa de perecer junto casi a la totalidad del planeta En circunstancias normales Le habría acribillado o al menos sometido a una corte marcial Aunque pensándolo bien Su respuesta no había sido del todo pasiva Vaya con la reina del hielo Así que toda esa frialdad era solo la máscara que escondía una mujer vibrante ¿Qué demonios les había sucedido? La cabeza parecía estallarle en medio del remolino de sus confusos pensamientos Antes de tener tiempo de asimilar Aunque fuera un poco todo lo ocurrido Se encontraba en la entrada del G2 Detrás de esa puerta estaba Min May Sí, por ahora resultaba más sencillo pensar en ella Con ella no había lugar a confusiones La había amado desde el momento en que la conoció Rick, estás a salvo Los dos estamos a salvo Tuve tanto miedo Oh Rick, es espantoso lo que nos ha ocurrido Y se arrojó a los cálidos brazos del apuesto piloto Lisa, era la voz de Carl La reconocería en cualquier lugar a pesar del tiempo transcurrido ¿Carl? ¿Dónde estás? Lisa de pronto lo vio Ahí estaba, a solo unos cuantos metros de distancia Su corazón dolorido bombeaba con demasiada fuerza Carl, me has hecho tanta falta Quiso correr hacia él y descansar en su pecho Pero la expresión irritada de él la detuvo ¿Qué ocurre, Carl? Fue tu culpa Te amaba Todo lo hice por ti Ni me dejaste morir Apenas le podía distinguir a través del dolor Y de las lágrimas Carl, ¿por qué me dices eso, amor? Te he extrañado tanto Me has dolido tanto Yo no pude, no pude hacer nada Hubiera preferido mil veces morir contigo A continuar viviendo de esta manera Fue tu culpa Lisa se sobresaltó Ya no era la voz de Carl Era su padre Fue tu culpa, Lisa Eras mi orgullo y me has decepcionado Lisa, todo es tu culpa Tu madre, River, esto El dolor le traspasaba el pecho Ocultó el rostro con sus manos Incrédula ante lo que estaba viendo A lo que estaba escuchando ¿Cómo podía? ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Se había esforzado tanto en agradarle? Aceptó que se alejara de Carl Aceptó vivir lejos de su madre Aceptó dejar el SDF-1 cuando más la necesitaban Aceptó la responsabilidad de seguir viviendo con el legado de la culpa que él le heredó ¡Basta! ¡Basta! No puedes decirme eso Alzó su rostro bañado en lágrimas Dispuesta a refutar las injustas acusaciones Pero se quedó petrificada Ahí en la pantalla estaba el rostro aterrado de Rick Lisa, soy Rick Estoy en la línea directa de nuestros misiles Aborte al lanzamiento Destrucción Destruyelos Mayday Mayday Me dieron ¡No! ¡Rick! La oscuridad y el silencio parecían tan aterradores Como las caóticas imágenes de su pesadilla Sentada en su cama Transpiraba y abrazaba a sus rodillas Lisa Hayes sollozaba y temblaba desconsoladamente Tu culpa Tu culpa Las voces del sueño la atormentaban a un despierta ¿Era su culpa? ¿Podía ella haber hecho algo para que las cosas hubieran resultado de otra manera? ¿Podía haber hecho algo para no terminar así? El miedo y la culpa le atravesaban el corazón ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debía llevar esa carga en soledad? En ocasiones como esta La ausencia de Carl se hacía insoportable Habían pasado ya tantos años ¿Aún lo amaba? Tal vez se había acostumbrado a extrañarle A repetirse que su muerte era la causa de su eterna soledad ¿Cuánto deseaba que alguien la consolara? Que un hombre en su cama mitigara el miedo El horror La culpa Rick ¿Qué significo para ti, Rick? ¿Será posible que olvides alguna vez a la señorita Macross? ¿Será posible que llegues a enamorarte de mí? El silencio de su habitación vacía fue la única respuesta A las dudas que atormentaban la mente y el alma No más, por favor No más culpa No más soledad El trabajo de reconstrucción Había sido realmente extenuante Claudia Gran no podía recordar la última vez Que había disfrutado un momento de paz Paz Extraña palabra Parece que ya jamás comprendería de nuevo su verdadero significado Por primera vez en varios días La guerrida dejó escapar una lágrima solitaria Oh, Roy Pensó Agradezco a Dios que no estés Esto es demasiado doloroso para contemplar tanta desolación Se avergonzó un poco cuando recordó que estaba en servicio y que no se encontraba sola Así que enjugó los ojos con rapidez Tratando de pasar inadvertida Lanzó un pequeño suspiro Y disimuladamente se volvió para cerciorarse de que Lisa no hubiese advertido nada Lisa no había notado su pequeño desahogo Se encontraba totalmente abstraída en la revisión de los informes médicos Sin lugar a dudas Lisa había sido una profesional sumamente exigente consigo misma Y aunque algunos idiotas parecieran no darse cuenta de ello Ella también era un ser humano extraordinario Ella lo sabía Y sabía que toda la capacidad de esa mujer brillante e inteligente Estaba en procurar aliviar un poco el dolor de los supervivientes En los últimos días Lisa se había volcado con toda la apasionada fuerza de sus convicciones A ayudar a la población civil A intentar devolverles la normalidad De alguna manera sentía que una porción de la culpable responsabilidad de su padre Recaía sobre ella Lo veía en sus ojos A ella no podía mentirle No cuando había un momento ¿Cómo? ¿Es que no la había notado antes? ¿Por qué has estado demasiado inmersa en tu propia pérdida? Se recriminó a sí misma Es tiempo de salir del caparazón Lisa, ¿te falta mucho? ¿Bromeas, Claudia? Bien sabes que hemos perdido más de lo que podemos recuperar Sí, me falta mucho De hecho, me falta todo El timbre de su voz demostraba lo impotente que se sentía Los inútiles que parecían sus esfuerzos Aunque no se daba un minuto de descanso Roma no se construyó en un día, querida Y tengo la impresión de que reconstruir la vida del planeta nos tomará un poco más Pero lo haremos Gracias, me hacía falta escuchar eso Y una cosa más, Lisa No es tu culpa ¿De qué hablas? Dijo Lisa con la voz ahogada Aun antes de que su mente fuera capaz de entender El significado de las palabras de Claudia Sintió que algo se removía dentro de ella Algo oscuro Aquello que no le había dado un segundo de paz Desde la catástrofe No es tu culpa Repitió la voz serena y firme de Claudia Y esta vez Lisa no pudo contener sus emociones por más tiempo Se remolinaron y se desbordaron Arrasándolo todo a su paso Y lloró Lloró como una pequeña niña desconsolada Hecha un ovillo sobre sí misma Convulsionándose con fuerza en cada sollozo No supo en qué momento Claudia la envolvió en sus brazos En medio de su abatimiento No alcanzó a comprender las frases de consuelo Que su amiga pronunciaba Solo percibía el suave murmullo Y la cálida vibración de la voz de Claudia Abriéndose paso a través de sus cabellos enredados Conforme repetía esa frase una y otra vez Como si se tratara de un mantra No es tu culpa Su espíritu recobró un poco la serenidad perdida Yo... Yo... Yo estuve ahí, Claudia Estuve protegida por el gran cañón A pesar de todos mis alardes en sentido contrario Me dejé arrastrar por mi padre Me dejé cuidar como un ratoncito asustado Tome solo para mí la oportunidad Que el concilio le arrebató al resto de la humanidad Con sus decisiones equivocadas Cariño, tú no planeaste esto Sabes tan bien como yo Que de haber tenido en tus manos la mínima oportunidad de hacer algo Lo habrías hecho Sin importarte el costo personal que pudieras representar Jamás conocí a una persona más comprometida con sus convicciones Con su misión de servicio en la vida, Lisa Nunca te lo he dicho, pero te admiro mucho No creo merecer tantos halagos Solo he hecho lo que creo correcto No podría vivir de otra manera Y aún así No puedo quitarme este sentimiento de culpabilidad Yo soy su hija De uno de los responsables De que las consecuencias del ataque del Dolza Fueran tan devastadoras Siento que es mi deber hacer algo para compensar el daño Oh, y lo harás con creces Eres una chiquilla testaruda y terca Trabajarás día y noche hasta el agotamiento Solo que para redimirte necesitas seguir viviendo Y créeme, Lisa Eres tan mortal como todos nosotros No puedes sobrevivir sin un poco de pan, de agua Hacéate un poco, querida Recuperemos fuerzas antes de volver al trabajo Lisa dudó un poco Pero finalmente reconoció que Claudia tenía razón Habían transcurrido ya 24 horas Desde la última vez que probó alimento De acuerdo Dijo al mismo tiempo que se levantaba para dirigirse al tocador Rayos Se dijo a sí misma Mientras se veía al espejo por primera vez en varios días Estás hecha un verdadero desastre Te guste o no la imagen cuenta Y si la gente te ve en estas condiciones Solo lograrás desmoralizarlas más De lo que ya están Se recompuso lo mejor que pudo Y salió del cuarto de baño dispuesta a darle un pequeño respiro A su cuerpo y a su alma Lo necesitas si es que deseas resistir Poco después Ambas oficiales se encontraban sentadas en el salón comedor Comían lentamente y en silencio Ahora que Lisa había decidido alejar de su mente Aunque fuera por un momento Todo el peso de la responsabilidad que la agobiaba Otros asuntos más personales ocuparon su cabeza Rick No la había visto desde que volvieron al SDF-1 Hacia ya tres días Al instante en que escucharon la señal que emitía la fortaleza en el tablero del BT Se abrazaron uno al otro con sincera alegría Sin dar crédito del todo el hecho de descubrir que después de todo No eran los únicos supervivientes de la raza humana En cuanto descendieron del BT La esperaba Thomas Green con instrucciones para ambos A ella le esperaban en el puente A él le buscaba Min May El acercamiento y la afinidad de la cabina se había perdido Rick parecía algo incómodo con la situación Y ella se despidió de inmediato No se habían visto desde entonces Ella fue relevada del puente y asignada de inmediato a obras civiles Tu poder de organización es ahora más necesario entre la población civil Fueron las palabras de Global Los pilotos también se encontraban saturados de trabajo Había demasiado terror y descontento Sin contar el peligro constante de recibir nuevos ataques Y los que habían sobrevivido estaban entregados a defender lo poco que quedaba Lisa, ¿qué te ocurre? Aparte de la destrucción del planeta y la muerte de mi padre Sé que a todos nos ha pasado demasiado Sin embargo, tengo la ligera impresión de que pensabas en un hombre Se trata de Rick, ¿cierto? ¿Es posible? Lisa, tus aires de mujer misteriosa son un arma letal Si de atraer hombres incautos se trata Pero cuando los usas con una amiga, solo consiguen irritarla Sí, Claudia, pensaba en él ¿Ha logrado mejorar la opinión que tienes del piloto Tras rescatarte nuevamente de manera heroica? No, sí, es decir, no se trata de eso Claudia Rick me besó ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? En su baritec Cuando me rescató de la base Alaska Oh, Lisa, cuéntame Si lo piensas un poco, es como una de esas historias románticas Donde la princesa es rescatada por un gallardo y apuesto joven Que la aleja de toda velocidad llevándosela en su grioso corcel ¡Claudia! Vamos, no seas egoísta y satisface mi curiosidad ¿Es muy excitante ser besada por un piloto de combate en el estrecho espacio de su nave? Si lo es, tal vez sea demasiado excitante ¿Eso es todo? ¿No me vas a dar más detalles? Vamos, nena Confía en la tía Claudia No hay más que contar, Claudia Me sorprendió Me sorprendió muchísimo Rick va y me saca de ese horrible lugar Me sube a su nave y de pronto y sin más Me... besa Fue... Lisa inclinó el rostro ligeramente ruborizada e incapaz de continuar ¿Fue desagradable? Al contrario Fue maravilloso y apasionado Muy apasionado Y... ¿Qué sigue ahora? No lo sé Terminamos discutiendo En cuanto llegamos al SDF-1 Fui requerida por Global Y él por esa cantante Desde entonces no he sabido nada de él Conclusión No tengo la menor idea de cuáles sean los sentimientos de Rick Ni de qué piensa él de todo esto Ni de lo que vaya a pasar Bueno Entonces háblame de lo que sí sabes ¿Qué sientes tú? ¿Qué piensas tú? Yo... Rick... Justo en ese momento El piloto de BT Hacía su arribo al salón comedor En cuanto Rick vio a Lisa Sintió un vuelco en el estómago No lograba explicarse de manera satisfactoria La razón por la cual La sola presencia de esa mujer Le afectaba tanto Con todo y su profuso desasosiego Se dirigió directamente a su mesa Anseaba verla Aún si no era consciente de ello Hola Rick Fue Claudia la primera en hablar Buenas tardes Claudia ¿Lisa? ¿Cómo estás? Hace días que no sé nada de ti Los patrullajes no son los mismos Sin tu imagen en la pantalla Estoy bien, gracias Abrumada por la situación Como todos Claudia no perdía detalle De lo que seguramente Era la conversación más amable Que hasta ese día Habían sostenido ese par Resultaba sumamente curioso Que después de haber sido testigos De las más enconadas disputas Entre ellos Esta fuera la primera vez Que realmente se les veía incómodos El uno con el otro Ya veo Contestó finalmente Rick Y súbitamente tomó asiento Junto a Lisa Claudia ¿Me permites hablar un momento Solas con Lisa? Y acto seguido Se giró hacia Lisa Y pasó su brazo derecho Sobre el respaldo de la silla Procurando algo de intimidad En la conversación Bien piloto Toda tuya Claudia se levantó Inmediatamente de la mesa Su gentileza parecía estar de más Porque su presencia Ya no era advertida Por sus compañeros de mesa Lisa Yo Vaya capitana Al fin la encuentro Veo que a los altos mandos Les encanta socializar Mientras la población civil Sufre de las consecuencias De las guerras Que ustedes provocan Espero no incomodarla demasiado Al interrumpir su cita Pero necesito hablar con usted Lisa se encontraba Tan sorprendida Por la brusca e inesperada Irrupción Que solo atinaba A mirar fijamente Al extraño Que se dirigía Ya de manera tan descortés No sé a cuál sea Su urgencia caballero Pero ese no es el modo De dirigirse A la capitana Hayes Pido mil disculpas Si mis modales Son adecuados Pero dadas las circunstancias Me parece inaceptable Que la capitana Descuide así Sus deberes Por Por esto El movimiento Despectivo De su mano Les abarcaba A ambos En un gesto Más que elocuente ¿Cómo se atreve A decir eso? Rick se puso De pie De un salto Y tomó De la sola paz Al hombre Que logró Soltarse De un fuerte tirón Me atrevo Porque allá afuera Hay hombres y mujeres Que han perdido Todo en esta guerra Absurda Que ustedes iniciaron Y sin embargo Trabajan sin descanso Para ayudar a otros Mientras la capitana Se da el lujo De faltar A una reunión De vital importancia Claudia no había tenido Oportunidad De alejarse demasiado Y al escuchar Al desconocido Recriminar a Lisa De manera tan injusta Decidió intervenir Considero que está usted Demasiado afectado Por las circunstancias Que todos hemos vivido De otra manera No me explico Que sea capaz De proferir Juicios tan a la ligera Las fuerzas de defensa Robotech No dieron inicio A ninguna guerra Se han visto envueltos En contra de su voluntad En una lucha Que no comprenden Pero que han enfrentado Con valor En un desesperado intento De defender nuestro hogar Y para que lo sepa La capitana Hayes Es la persona Más consagrada A su deber Que he conocido Obviamente aquí Ha habido Un gran malentendido De acuerdo Tal vez no son Los causantes De esta guerra Pero resulta evidente Que si su tarea Era defendernos Han fracasado Estas últimas palabras Calaron hondo en Lisa Suficiente Estamos todos diciendo Y haciendo cosas Que no nos llevan A ningún lado Señor Perske Doctor Andrew Perske Doctor Perske Le pido disculpas Por lo ocurrido Como podrá comprender Las redes de comunicación Aún no se encuentran Del todo operantes Ahora vayamos A mi oficina Rick Claudia Con permiso Y Lisa se encaminó A la puerta Rodeada de un halo De dignidad Le bastó pronunciar Un par de frases Al final De la penosa escena Para provocar Una profunda Impresión En los dos hombres Que por distintas razones Sintieron un dejo De culpabilidad Hacia ella Continuará Que tal Robofans Espero que se encuentren Muy muy bien Que les pareció Esta segunda parte Súper interesante Me gusta esta historia Porque les vemos A los personajes Un poquito más humanos Sintiendo y viendo Lo que pudieron vivir Después del holocausto Que les tocó presenciar Vivir en carne propia Como se sentían Las culpas que cargaban La soledad Etcétera Y como luchaban Desesperadamente Contra sus propios fantasmas Con sus propios demonios Para empezar Una nueva vida Bueno Pues espero les haya gustado Me pidieron mucho Que la continuara Así que aquí está La segunda parte Para todos ustedes Y La hayan disfrutado Voy a ir turnando Un capítulo de este Un capítulo Del fin de la Cruz del Sur Algunas otras cosas Que tengo pendientes Por ahí Para que el canal Siga siendo Muy variable Y sea del agrado Todos ustedes Bueno Sin nada más que decir No me queda nada más Que recordarles Que no se les olvide Suscribirse a mi canal Darle like Activar la campanita Compartir este video Pero recuerda Sobre todo Que aquí Se vale soñar Bye Bye